Música Había una vez, una pieza encerrada y olvidada, en un mundo muy parecido a este, esperando el momento en que alguien la rescatara, pero ese día nunca llegó. Hago las cosas más por inercia, costumbre y rutina, que por voluntad, como en un cuento de hadas vivo encerrada en una torre junto a la soledad, con la estúpida idea de que alguien vendrá y me va a rescatar, para así despertar, porque nadie me preguntó si quería vivir en esta realidad, sin embargo me imponen en ella estar. Cuento y no encuentro las pizadas que dejé en el camino, tampoco en el pasadizo continuo, quizá porque no tengo rumbo fijo, asisto a las reuniones diarias de la vida, donde la gente interactúa de manera colectiva, pero aunque estoy ahí, me encuentro lejos de mí, lo que intento decir, es que desde que crecí, disminuí una parte de mi lucha por sobrevivir, vivir y ponerle un punto aparte. Ha ido tanto que olvidé cómo levantarme, me encuentro como ida, pero donde estoy eso, ni tú, ni yo, ni lo sabe Dios. Paradójicamente, lo que me alimenta me destruye, de forma creciente, sigo desconectada en mi cuenta existencial, frente a una pantalla que no es material. Solo empieza, hoy te da, no tengas miedo a fracasar, tu paso sin mirar, olvídalo detrás, elige y decide, si libre será. El cambio de ánimo circunstancial no tiene nada que ver con mi signo zodiacal, crees que no cumplí tus sueños, es bastante malo, es mucho peor vivir sin perseguir un sueño, y si existe, ignorarlo, y si fluye, encerrarlo. Estas cuatro paredes prometen demasiado, primero mi encierro y segundo mi relato, aunque el villano de esta historia es mi propio curado. Pero esta piensa y capresa es harto de esperar y nunca actuar, hoy corto las cadenas que me impiden avanzar, nadie me dirá cómo actuar, qué decir, qué pensar, qué vestir, qué hablar, estuve en piloto automático, ahora tomo control y voy maniobrando a lo mecánico, sé que no me conoces, pero esta soy, me presento. Vida, aquí estoy, estoy lista, salga lo que salga por la puerta, falsa no harás que desvista, ahora ya escuché algo que pudo despertarme, si no hago algo por ayudarme, nadie lo hará, que se te grave. Aún es tarde para liberarme, nadie va a pararme, mucho menos señalarme, porque ni siquiera optaron por interesarse, este es mi autorrescate. El solo empieza por intentar, no tengas miedo a fracasar, paso sin mirar, olvídalo detrás, elige y decide si libre será. Solo escucha a tu corazón, él te dará la solución, paso sin mirar, olvídalo detrás, elige y decide si libre será. Así fue como la princesa se armó de valor, y ella misma se liberó. Puedes hacer todo lo que quieras, si te lo propones. Elige y decide si libre será.